Ok, comienza el show. Quédate aquí, si me muero, venga a mí me esté. 서ño marcado Mides esto la peta, o sea la peta, esto, esto la esta petando pip, 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 pip. A się jak na nada. ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! Mira todo el mundo y mira... ¡Ay mira el quillipollas del móvil! ¡Pero se te ha tomado por culo! ¡¿Qué coño?! ¡Mira, mira! ¡Chihuaca! ¡Un cochino beso! ¡Chihuaca! ¡Me voy a pegar el morjo ahora mismo! ¡La estoy petando! ¡La estoy petando! ¡No! ¡No es! Este es Miguel petándola... ...en la moto. Hemos vuelto, hemos vuelto a los centros... ...hemos vuelto. ¡Sí! ¡Vamos a la peta! ¡Hala! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Hala! 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 Ay, me da tortura por tu locura, ay, ven, dámelo Ay, me da tortura por tu locura, ay, ven, dámelo Esta noche quiero que tú me lleves al cielo, papi Y que entre el deseo y tú me entregues solo tus besos Toma, dame, ay, qué rico, tú lo sabes, en tu cuerpo yo encontré el mensaje Canta, tú sabes que encanta cuando tú me hablas Ay, me da tortura por tu locura, ay, ven, dámelo Canta, tú sabes que encanta cuando tú me hablas Ay, me da tortura por tu locura, ay, ven, dámelo Dámelo, dame, 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 dámelo Me encanta, tú sabes que encanta cuando tú me hablas Ay, me da tortura por tu locura, ay, ven, dámelo Me encanta, tú sabes que me encanta cuando tú me hablas Ay, me da dulcura por tu locura y vendámelo Esta noche quiero que tú me lleves al cielo, papi Y contra el deseo que tú me entregues todos tus besos Toma, dame, ay, qué rico tú lo sabes En tu cuerpo yo encontré el mensaje Me encanta, me da dulcura por tu locura y vendámelo Ay, me da dulcura por tu locura y vendámelo Ay, me da dulcura por tu locura y vendámelo Toma, dame, ay que rico Tú lo sabes en tu cuerpo yo encontré el mensaje Me encanta, tú sabes que me encanta Cuando dame, me habla Ya me encanta, tú sabes que me encanta Cuando dame, me habla Tú lo sabes, toma, dame 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 Tú sabes que me encanta Canta, cuando tú me hablas, ay me da dulcura por tu locura y vendamelo. Canta, tú sabes que encanta, cuando tú me hablas, ay me da dulcura por tu locura y vendamelo. Cuando voy caminando pa' la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al provee Miguel? ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Me dicen, me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Ay, ¿qué le estará pasando al provee Miguel? ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Ella se encuentra muy feliz, yo se encuentra muy feliz. Me dicen, me dicen que Miguelito entre sus montañas se... Hola! Gracias por ver el video.